Cuatro artistas plásticos se implican en el proyecto de exposición del futuro centro de interpretación Paco de Lucía con la donación de obras que se mostraron en la exposición colectiva Fulgor Estelae, el destello de una estrella organizada por la Delegación Municipal de Cultura que estuvo dedicada al gran maestro de la guitarra en 2015. Próximamente se firmarán los documentos de la donación de las obras que se unirán a las que fueron entregadas por el pintor Pepe Barroso y el escultor Silva Enmarc y que formarán parte del contenido expositivo del centro de interpretación. A estas dos donaciones en breve se sumarán las obras de Lina Alpresa, Juan Carlos Rangel, Pepe Cano y Paco Sanguino. La delegada de Cultura del Ayuntamiento Pilar Pintor ha agradecido el desinteresado gesto de los artistas que enriquecerá el patrimonio y se suma al reconocimiento y puesta en valor de uno de los mayores artistas del flamenco hijo de Algeciras. ¡Gracias!